Padres de familia y alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 254-2025 de la Unidad Académica Preparatoria Guamuchin de la Universidad Autónoma de Sinaloa, refrendaron su agradecimiento a la institución por ser la piedra angular en la edificación de una formación integral, propiciando el cumplimiento de sus metas académicas. Dando respuesta a las necesidades de la sociedad sinaloense, padres y madres de familia manifestaron sentirse contentos por unirse a la comunidad universitaria y afirmaron que con esta cohesión recorrerán un nuevo camino en todo el futuro de sus hijos. Es una institución muy reconocida y es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional y es un buen lugar donde puedan estar los estudios matróficos para un futuro mejor para ellos. Agradecer por todas las oportunidades que les ofrecen, no nada más en agua, en preparatoria, en bachillerato, las carreras que ofrecen en abajo costum y en la excelente calidad educativa Así también parte de la comunidad estudiantil de nuevo ingreso se dijeron motivados en su nueva etapa académica, por lo que tienen muy altas expectativas, ya que aseguraron conocer los altos índices académicos que caracterizan su nueva alma mater. Porque mi hermano estudió aquí y me dijo que era muy buena escuela. Me he sentido muy cómodo y la verdad los maestros que me han tocado los mieron muy preparados. Espero poder tener las muy buenas calificaciones, que eso depende de mí, con unos excelentes maestros para poder ingresar a la Facultad de Medicina en Culiacán. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo